Dentro del marco de la Asamblea Anual de Caja de Ahorro y Préstamo, se inauguró la Casa de Día para Maestros Jubilados y Pensionados, con el objetivo de brindar una mayor atención a quienes trabajaron en la educación, además de promover un mejor manejo y transparencia de los recursos con los que cuenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 54. La inauguración estuvo a cargo del gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, y por el presidente del Consejo Sindical Permanente para el Fortalecimiento de la Educación Pública del CENTE, Juan Díaz de la Torre, quienes estuvieron acompañados por el secretario de Educación en Sonora, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, el alcalde municipal, Alejandro López Caballero, y el secretario general de la sección 54, Jesús Jaime Ruchín Carrillo, además de importantes autoridades. No estamos ahorita nosotros proclamando una nueva organización, y mucho menos, sino que decidimos reforzar, ampliar y hacer más eficiente una red de un sindicalismo democrático, autónomo, capaz de construir acuerdos, pero salvaguardando en todo momento las conquistas del Magisterio Mexicano como premisa fundamental. Esas tendrán que ser siempre la premisa fundamental de nuestra organización sindical. Juan Díaz de la Torre manifestó que es un reto para las secciones sindicales del país verse reflejados en el trabajo que realizan los dirigentes de la sección 54, y felicitó a los presentes por trabajar de esta manera. Es un orgullo tener dirigentes como ustedes, que la Dirección Nacional también aportará algo de lo que pueda favorecer e incorporarlo solidariamente con lo que ustedes hacen. Así lo haremos una vez que el maestro nos haga un plan para mí. El edificio Secretarios Generales es un lugar donde los docentes que ya están retirados pueden reunirse en sus distintas áreas de convivencia y se encuentra ubicado en Saturnino, Campoy y Calle del Maestro en la Colonia Magisterial. Así se le debe reconocer a estas mujeres y a estos hombres, porque han luchado mucho para poder presumir que la mejor educación, el mejor sistema educativo está aquí en Sonora. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.